¿Qué está pasando en el Registro Público de Panamá? Antes tenía que hacer varias filas en el banco para realizar distintos pagos. Ahora, con la unificación del cobro de tasa única anual, los hago en efectivo, tarjetas de crédito o débito. Cheque eso a través de Internet. Antes, mis trámites registrales me tomaban más de un mes. Con la nueva administración, en solo tres días tengo mis trámites listos. Registro Público de Panamá, 98 años registrando la propiedad de los panameños. Gobierno Nacional, juntos haciendo mejor Panamá.